La Alcaldía de Florida Blanca apoyó el segundo congreso de jóvenes líderes en turismo organizado por Cotelco. El alcalde Héctor Mantilla representó con orgullo a nuestro municipio como destino invitado en la actividad académica. No dudamos en apoyar y respaldar este evento tan importante para el área metropolitana que es Cotelco Joven, que está haciendo su segundo congreso donde se aglutinan más de 400 estudiantes, turistas, emprendedores y a su vez empresarios que tienen que ver con el turismo, que vienen a enriquecerse con experiencias de diferentes ponentes de índole internacional. El objetivo de la administración municipal es impulsar la competitividad, el desarrollo, la prosperidad de Florida Blanca y de cada ciudadano. Vamos a poder posicionar a nuestra ciudad día a día como una ciudad de destino turismo de no playa, un turismo diferente, un turismo donde estamos buscando ser líderes a nivel nacional en el marco precisamente de ser la ciudad dulce con nuestras cinco rutas de turismo, el turismo religioso, el turismo dulce, el turismo comercial, nuestro turismo en el sector educativo y nuestro turismo de adrenalina. Es por eso que estamos poniendo nuestra ciudad para que de ella seamos una ciudad con mayor futuro, con mayor progreso y con mayor desarrollo. Para la asistencia a este encuentro fueron patrocinados estudiantes del Colegio Vicente Azuero y del SENA. Parece una oportunidad muy grande debido a que nosotros acertamos más en el conocimiento, conocemos mucho más y al apoyo que nosotros tenemos, gracias a ustedes que nos apoyan en el turismo. Hay que resaltar que la Alcaldía de Florida Blanca se prepara para alcanzar la certificación en turismo sostenible. Gracias. Gracias. Gracias.